Esto es Zona A, una producción original de la Universidad de Anahuac Cancún, donde conocerás todo lo relacionado con nuestro campus internacional, licenciaturas, procesos de admisión, coordinaciones y mucho más. Presentado por el equipo de atención preuniversitaria. Esto es Zona A. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Zona A. Aquí Carlos va quedando como siempre acompañado de mi queridísimo Alejandro Perozo, que ya le gustó estar aquí frente a la cama y todo esto. Caray, es que te piden, Alex, no lo puedo hacer. Ustedes lo piden, yo lo he visto. Ve los likes. Ve los likes cuando estoy y cuando no estoy. Un buen rating. Pero bueno, hoy andamos acompañados de dos personalidades muy interesantes porque aparte vamos a estar platicando acerca de una licenciatura que, o sea, si no la estudias aquí, pues está cañón. No sé qué estás haciendo, hermano. No sé qué estás haciendo, hermano. No sé qué estás haciendo allá en, no puedo decir. No puedo decir, pero es el lugar ideal para estudiar turismo internacional. ¿Y qué mejor que estudiarlo? En Cancún. Cancún, claro que sí. En el destino turístico número uno en América Latina. Así es sencillo. Y nos acompañan, vamos a introducirles, por favor. Por supuesto que nuestro queridísimo y maestro Edwin Zapata, él es el coordinador de la licenciatura en turismo internacional. Y queremos mencionar que estamos aperturando una carrera en inglés de International Tourism. Pero bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo por acá. Buenas tardes. Y por acá tenemos a Moni. Moni, presentes tú, por favor. ¿De dónde vienes? ¿Qué estudias? Así la típica pregunta de where you are, what's your name? Ándale, como si fueras el primer día de escuela. Bueno, yo soy Mónica Valladares. Estudio Turismo Internacional y soy de Honduras. ¿En qué semestre estás, Moni? Voy en quinto slash sexto semestre. Sexto semestre, ok. Hashtag pandemia, ¿no? La verdad es que sí. La dejamos así. Pero bienvenida, Mónica. Qué gusto que los tengamos acá en este programa para hablar de esta licenciatura que realmente es top of the top. Claro. La creme de la creme en Cancún, por supuesto, ¿no? Híjole, nos ha tocado, nos ha tocado que le dicen cuál es el mejor lugar para estudiar turismo y no sé qué. Y nosotros nos llamamos como este de... Amigo. Cancún. Se ubica Cancún, ¿verdad? Estoy bien. Maestro, empecemos con usted. Cuéntanos un poquito sobre el programa, la licenciatura como tal, su alcance. Coméntanos sobre la carrera en turismo internacional. Perfectísimo. Claro que sí. Alex, chicos. Pues bueno, es una carrera cuatro años, para empezar. Eso es el estándar que se maneja acá en México. Pero no es solamente una carrera, sino es todo el complemento que tiene este programa. Estamos hablando de un doble título con Le Cordon Bleu, que es una institución francesa. La más prestigiosa a nivel mundial en cuanto a hospitalidad, en cuanto a gastronomía. Y también esta carrera viene con un extra, que es el doble grado. Ajá, exactamente, con la Universidad Europea de Roma. Entonces, un alumno que estudia turismo internacional, pues evidentemente si opta por este doble grado, pues va a salir prácticamente con tres títulos. Subtítulo Anáhuac, Subtítulo Le Cordon y Subtítulo de la Europa de Roma, ¿no? Sí, está en la foto. Un humano flotando con el título de acá, ¿no? Es correcto. Entonces, pues eso es algo muy bueno, porque en México la oferta realmente, pues no existe. O sea, cuando hablamos de estos grados, ya estamos hablando de un segmento muy, muy, muy pequeñito de universidades que te ofrecen esta opción. Y con este alcance también. Y con este alcance. Entonces, pues se podría decir que somos únicos en su especie. Y aquí en Cancún, la mejor, la mejor de las mejores de todas las que hay, ¿no? Efectivamente. Sí, ninguna duda, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Porque adicional a esto, pues bueno, hablamos también de un programa que tiene una vinculación con el sector, vamos a llamarle sector empresarial, ¿no? Que todas esas empresas turísticas a las cuales el alumno puede optar para realizar sus prácticas profesionales, para realizar vinculación. Que esto es muy fuerte, lo tenemos muy presente, ¿no? Y el alumno, pues no es solamente que vaya a realizar prácticas profesionales, sino es toda una metodología donde se le brinda un acompañamiento a lo largo de dos semestres completos, que ahorita vamos a esa parte. Donde el alumno ya sale con una preparación profesional, una experiencia laboral bastante fuerte. Entonces, ya no hay el pretexto de que voy a buscar trabajo. Buscamos empleado con 16 años de experiencia, recién regresado. No, ya no existo, o sea, ya es, sales de aquí, sales con un año de experiencia porque son de tus cuatro semestres, dos semestres son dedicados a prácticas. Ocho semestres. Perdón. Ocho semestres, dos son full prácticas. Es correcto, es correcto. Lo que quise decir, pues de tus cuatro años, un año. Y entendemos que en diferentes empresas, ¿no? El abanico es grande de opciones, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí la metodología de las prácticas indica que el primer practicum lo hagas en Cancún, en la Riviera Maya, que de entrada ya estamos hablando del principal destino turístico de América Latina. Lo he escuchado por ahí. Sí, ahí dice, ¿no? Humildemente. Donde tienes todo un abanico de empresas importantes a nivel mundial, con presencia aquí en el destino. Y tu practicum dos, pues siempre se te motiva que lo hagas fuera de México, que te vayas al extranjero. Tenemos alumnos muy conservadores que dicen, bueno, lo hago en España. Otros más aventados que dicen, lo hago en Francia. Yo lo hago en Tailandia. Existe. Me quedé a Suazilandia. Sí, existe. Aquí Mónica se ríe, se ríe como supo. E incluso Dubái, que hoy en día tenemos por ahí a Leodán en Dubái. Saludos hasta Dubái. Saludos a Leodán. Leodán es de Cuba, de hecho, ¿no? Leodán es cubano, sí. Vino aquí a hacer su carrera y ahorita se encuentra practicando en Dubái. Y ese tipo de experiencias, pues son las que nosotros buscamos que el alumno tenga. Siempre, siempre independiente del tema de la excelencia académica. Que ese, pues es a través de las certificaciones, acreditaciones. Lo vamos por hecho, lo vamos por hecho. Sí, ya es solo por eso, de verdad. El famoso EGEL, que el EGEL es un examen, es el examen de egreso que se les pone a los chicos. Y que al final CENEVAL ranquea. Entonces, ahorita nos encontramos en primer lugar a nivel nacional en esos resultados. Vamos a destacar esto, a ver, de todo lo que se hace en México, de estas pruebas, que es el EGEL CENEVAL. ¿Estás diciendo que somos el lugar número uno? Sí. Anáhuac, Cancún, la licenciatura en turismo internacional. Es el primer lugar en el EGEL Tour, así se llama. Casi, casi. Mic drop, mic drop. Pues, ¿qué es lo tan importante? Ya, apaga todo, vámonos. Pues, muy bien. Moni, me gustaría que tú nos comentaras, vienes desde Honduras, ¿no? Claro. Sí. ¿Y por qué decidiste, ok, quiero irme a esta universidad, quiero salir de mi país y a esta carrera? O sea, ¿qué te inspiró a venirte para acá? Sí, claro. Pues, si te soy sincera, es toda una historia, porque, pues, en mi escuela llegaban como todas las universidades a explicarnos, de qué, o sea, como a ofrecernos, pues, universidad. Entonces, llego a la Anáhuac y yo quería estudiar medicina. Ajá, ok, ok, ok. Muy parecido. Sí, igualito. ¿Todas las historias de turismo empiezan por ahí? Entonces, yo quería estudiar medicina y obvio, como en otros países es más complicado. Ajá. Entonces, dije, como que hay México, medicina, Cancún, o sea, siempre Cancún te llama la atención, o sea, sea cual sea tu carrera, ¿no? Un saludo a los chicos de medicina que están escuchando esto. Entonces, pues, yo tengo, incluso tengo el panfleto todavía de medicina de la Anáhuac y todo, o sea, yo estaba full medicina. Tú ya estabas con pata, tú ya estabas con pata. Sí, ya había hecho el propedéutico en mi casa. Y ya, pues, no terminé estudiando medicina. ¿Qué cosas? Pues, qué, o sea, qué otra cosa puedo estudiar, ¿no? Y me encanta como viajar, me encanta aprender nuevos idiomas y, o sea, aprender nuevas culturas y todo. Y, pues, dije, Cancún, turismo. Y hice la relación ahí. Cine, Hollywood. Exacto, o sea, literal. Dije como, bueno, es la mejor opción que puedo tener. Y, pues, aquí estoy. Bien, bien, pues, mira, elegiste súper bien, ¿no? O sea, ninguna carrera es mejor que otra. Sí, no me arrepiento. Pero elegiste una con que te va a dar tres títulos, ¿eh? Sí. Lo elegiste muy bien, ¿no? Pero qué gusto saber que, bueno, que vienes desde allá y que estás viendo esta experiencia como foránea, ¿no? Sí. Como alumna internacional. Y que ya estés aquí en el campus también de regreso, ¿no? Porque sí, estamos... Sí, se ha extrañado un montón. We're back here. At the campus. Pero me gustaría, bueno, Carlos, este, teníamos algo que preguntarle al maestro también, ¿no? Sí, claro. Pues, justamente, maestro, este tema de las prácticas, digo, luego se puede ahí hacer esta confusión con esta carrera también como de hotelería, ¿no? Porque muchos piensan, turismo es dedicarme a los hoteles únicamente, ¿no? Hasta pasa. Sí, he escuchado este tipo de comentarios. Ahí es donde yo quisiera preguntarle, maestro, justamente la distinción, o sea, cuál es el camino y el enfoque que tiene esta carrera de turismo internacional, que además, como ya mencionamos al principio, ya tenemos próximamente el programa 100% en inglés. 100% en inglés. Sí, claro, con gusto. La carrera de turismo internacional aborda desde un esquema más amplio lo que es este, vamos a llamarle fenómeno, ¿sí? Es decir, ven la parte de hotelería, ven la parte de alimentación, la parte de actividades, la parte de transporte, pero también ven otra cara del turismo que es la planeación o la planificación turística, el desarrollo de productos turísticos, la innovación en muchos ámbitos. Ahorita dentro de la carrera andamos incursionando en todo este tema de realidad virtual, que al día de hoy se está posicionando como la mejor herramienta para vender. ¿A qué voy con esto? Que ya no va a ser una empresa y te van a dar folletos, eso ya no existe, ni siquiera vas a buscar información a través de una computadora, sino que va a ser a través de una inmersión, gracias a la realidad virtual. ¿Cómo vas a poder conocer un destino antes de llegar? Y eso, pues genera un efecto en las personas, esa expectativa. Lo hacen muchos, ¿sabes? En los clubes vacacionales, es algo que están implementando justamente, tú te pones tus lentes y ya estás en la propiedad de Los Cabos. De repente te lo cambian ahí, ya estás en Dubái, a 100 pisos de altura. Exactamente, entonces, pues bueno, esto lo estamos haciendo a través de un laboratorio que también estamos mezclándolo con el componente sensorial, o sea, no solo realidad virtual, sino sensorial. Y al final la carrera, pues es eso, es una carrera que te enseña a desarrollar productos turísticos nuevos, productos turísticos, pues al final éticos también, sostenibles, que vean todo ese componente social, medioambiental, económico, que sea justo, equitativo. No es una carrera que te limite a un solo campo. Si a ti te gusta, por ejemplo, las aerolíneas, puedes incursionar en aerolíneas. Si te gusta el tema de los parques, que está muy de moda, puedes también tú incursionar en los parques. O si te gusta el sector público. Que aquí se pueden estar anunciando, claro que sí, a esos parques, saludos de los parques. Si gustan, si gustan, si gustan, si gustan, contactanos, por favor. Sí, 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 que de hecho... Tremendos parques, por cierto. Tremendos parques, sí, la verdad es que aquí tenemos la joya de la corona. Sí, 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 caray, es que es eso. El turismo, o sea, exacto. Pero bueno, Moni, a ver, para ti, o sea, yo creo que tú nos puedas como comentar un poco, o qué podrías expresar tú a los alumnos que nos están escuchando, a los futuros alumnos de San Agua que nos están viendo, pues, ¿por qué esta carrera quizá es la mejor decisión que pueden tomar para seguir su carrera profesional? Bueno, empezando de que estamos en Cancún. Y, o sea, el turismo y Cancún son la mejor combinación que puede haber. A parte, bueno, mi primer semestre, que todavía no había pasado pandemia y todo, era muy, muy como dinámica las clases, o sea, de que teníamos clases de tres horas, la primera hora y media era teoría y la segunda hora y media que íbamos a un hotel para que vean lo que vimos, o sea... Importantísimo, porque los laboratorios que tenemos chidísimos, muy bien, pero tenemos no sé cuántos kilómetros en toda la Ribera Maya y Cancún de laboratorios por ver, ¿no? O sea, que somos hoteles, prácticas, parques. De que justo empezó la pandemia y esa semana yo tenía como tres visitas a los hoteles y yo quedé como... Y ya cuando, o sea... Te tocó por realidad, tal vez fue, ¿no? Sí, no, y todo este tiempo que estuve como en Honduras, porque, o sea, me fui en marzo y estuve, hasta ahorita en enero regresé. Un saludo a los chicos de Honduras. Pues todo este tiempo era aquella cosa, o sea, yo ya había experimentado que era estar en la Nahuac presencial y era aquella cosa de yo estoy perdiendo todo esto, ¿no? Todas estas clases. Claro, claro, sí, esa sensación de que hago acá. Exacto. Entonces, sí, o sea, yo le diría a cualquier persona como de que ha sido una experiencia extraordinaria para mí estar aquí. No he tenido como una mala experiencia como foránea también, porque sí hay muchos de que... Clásico. Me perdí en el autobús, está coráneo. Sí, me perdí en la combi, me asaltaron, no, nada de eso. Vivo aquí en las residencias de al lado de la Nahuac. Ah, no, pues sabe, como te vas a perder. Exacto, o sea, llego en cinco minutos. No, contigo no apliquen las excusas para llegar tarde. No puede llegar tarde. O sea, más afuera. Sí, sí, el camión venía lleno. No me dejaban pasar los... El filtro, no, el filtro. Había mucha gente en el filtro. Sí, entonces, no, la verdad que ha sido una experiencia como súper para mí. No, nunca, o sea, siempre te hacen la pregunta como foráneo, ¿alguna vez pensaste en regresarte a tu país? Te digo, yo en los tres años que vivo en la Nahuac, o sea, me regresé a mi país porque tuve, pero nunca, o sea, estando aquí, nunca dije como, ah, ya me quiero ir o algo así, nada, nada. Hubiese estudiado en Tegucigalpa. Sí, no, nunca pasó, nunca, nunca, nunca pasó por mi cabeza y siempre que subía ya estaba como, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Castos de la guerra, sí pasa. Sí, sí pasa. Bueno, pues, mis estimados, hemos tristemente llegado al final del tiempo. Yo sé que el tiempo vuela cuando estamos platicando sobre todos estos temas, buenísimos, pero. ¿Cómo comunicamos con ustedes, no? Sí, por favor. O sea, un poquito nos, ¿cómo podemos ponerse en contacto? Pues. Aparte de sus excelentes asesores. Claro, ahora que sí. Ahora que sí. Obvio. ¿Cómo podemos hacerlo con la escuela? Pues, una manera fácil es a través de las páginas de Facebook. Bueno, la página de Facebook Turismo Anahuac Cancún, la página de Instagram, igual Turismo Anahuac Cancún, a través de correo electrónico. Este, ¿lo puedo dar? Claro, que sí, bueno, sí. Sí, claro, que sí. Sí, claro, que sí. A usted, no me dios. Este, edwin.canto.anahuac.mx, edwin.canto.anahuac.mx, y con muchísimo gusto los vamos a atender. Claro que sí, recuerden todos estos enlaces, todos estos correos estarán aquí abajo en la descripción, en el caso de que nos estén viendo en YouTube. Y si nos están escuchando en Spotify, bueno, pueden ir a YouTube. Pero bueno, no, no, y además, bueno, de nuevo, cerrar y destacar este programa que tú has experimentado hasta ahora ha sido en español o bilingüe, ¿no? Sí. Pero estamos justamente, bueno, y aparte estás tomando otro idioma, ¿no? Sí, alemán. Alemán. Bueno, ya terminé con mis cursos de la ANAUAC y ahorita ya lo estoy tomando por fuera porque me gustó mucho. ¿Casi te doy spragen un bitmio? Ya. Ah, good, good. ¿Casi te doy spragen? Pero bueno, me da gusto que tú estés en este programa de bilingüe y que tengas estos beneficios como tal del idioma, este, de otro tercer idioma. Pues estamos abriendo la carrera ahora 100% en inglés. Entonces, con esto me gustaría, pues, finalizar de que, bueno, si tú estás, este, considerando que tienes, bueno, vienes desde el campus. Pero, o sea, si tienes un perfil académico que, por sí, esta carrera en inglés te complementa, te permite continuar lo que vienes también estudiando desde la preparatoria y tienes el nivel de inglés, pues, también la consideres porque, bueno, es mucho, digamos que es una, digamos que es un, digamos un reto, ¿no?, adicional. Pero, pues, por supuesto, siempre es un reto competitivo, ¿no? No, sí, la apertura de, de, como, International Tourism me ha abierto a mí también como he llevado varias clases ya en inglés. Entonces, sí, igual se puede. Igual es fine. Muy bien, entonces, con esto nos despedimos, amigos. Con esto nos despedimos, mi estimado. Muchísimas gracias, maestro Moni, por habernos acompañado. Y recuerden, ya saben, aquí abajo están las redes sociales, están los, eh, la información de contacto para que puedan, ahora sí que platicar, pedir informes, si es que están interesados en estudiar turismo internacional o, en su próximamente, nuevo caso, International Tourism. Pero, bueno, tristemente hemos llegado al final de este episodio. Pero, como siempre, nosotros nos despedimos con una gran sonrisa y esperamos podernos tener en un siguiente episodio de aquí, Zona A. Claro que sí, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Esto fue Zona A, una producción original de la Universidad Anáhuacancún, presentado por el equipo de atención preuniversitaria. Nos vemos en el próximo episodio.